Hola, te saluda Cristian de Filat. Bienvenidos todos ustedes y todas ustedes a un nuevo video aquí en Filat Colombia. El día de hoy estaremos revisando lo que debes saber sobre la carrera de medicina. Este es el primer video de esta sección nueva en este canal de Filat sobre carreras universitarias. En el caso de no estar suscrito, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos de carreras universitarias. Hace un tiempo atrás, en la pestaña Comunidad de nuestro canal de YouTube, hicimos una encuesta y la carrera de medicina fue la que más votos tuvo. Así que seguirán haciendo videos en el orden de votos que tuvo las carreras en esa publicación, pero también tendremos en cuenta los comentarios que dejen en esta publicación. Así que vete a la caja de comentarios y comenta de qué carrera universitaria te gustaría que hiciéramos un video con mayor información. En primer lugar, vamos a revisar cuáles son los requisitos para estudiar medicina. Y es que no hay un parámetro único en los requisitos para estudiar medicina en Colombia. Todo depende de la universidad que hayas elegido. Es ahí donde es importante de que ingreses a la página de la universidad a la cual deseas ingresar y puedas consultar los requisitos que ellos piden en específico para la carrera de medicina. Porque como se menciona y como ustedes pueden revisar, no hay un parámetro de requisitos que sea igual para todas las universidades. Pero igualmente, sí hay dos requisitos que son necesarios sin importar la universidad. Uno de ellos es tener un título bachillerato y el segundo de ellos, haber presentado la prueba SABER 11 y 3. Una pregunta común que surge a la hora de hablarse de la carrera de medicina es cuánto dura la carrera. Y es que en su modalidad de pregadado tiene una duración promedio de 12 semestres, es decir, 6 años aquí en universidades colombianas. Es una regla general el hecho de que el promedio sean 6 años, es decir, 12 semestres, pero también dependerá de cada universidad. Así que lo mejor es que igual verifiques en la página de la universidad la información sobre la carrera. Tenemos un top de mejores universidades donde puedes estudiar la carrera de medicina. Este top de universidades para estudiar medicina aquí en Colombia es dependiendo de los resultados que han tenido los estudiantes egresados de estas universidades. La lista que les presentamos a continuación no está en orden de prioridad, pero sí puedes encontrar las universidades más destacadas para estudiar medicina aquí en Colombia. Dentro de las universidades se encuentra Como se ha mencionado, es importante que ingreses a la página de la universidad a la que deseas estudiar la carrera de medicina y allí puedas consultar tanto los requisitos como también el proceso de admisión que tienen en cada una de las diferentes universidades. Una de las dudas que surgen comúnmente a la hora de descubrir una carrera u otra es qué materias o asignaturas o cuál es el pensión académico que hay sobre determinada carrera. Para la carrera de medicina, dentro de las materias que vas a poder llegar a ver estudiando esta carrera son las que puedes ver en pantalla, que estas son Fisiología, Anatomía, Microbiología Molecular, Atención al Paciente, Salud y Sociedad, Salud Pública, Farmacología, Ayudas Diagnósticas, Antropología General, Informática Médica, Fisiopatología, Histoembriología, Medicina Interna, Pediatría, Biodestadística, Dermatología, Técnica, Quirúrgica, Salud Mental y Epidemiología. ¿En qué te puedes especializar si escoges la carrera universitaria? Es decir, ¿por qué posgrado te puedes decir? Y te puedes decir por cirugía plástica, urología, oftalmología, prótesis, endocrinología, geriatría, medicina neurológica, medicina deportiva, pediatría, neumología, radiología, farmacología, cirugía general, oncología, cardiología, entre otras. Pero aquí colocamos como las que son más buscadas para poder llegar a estudiar. Otra de las preguntas que surgen es cómo saber si la carrera de medicina es la carrera la cual realmente se quiere estudiar y es realmente lo que se quiere ejercer. Y nosotros dentro de lo que colocamos como parámetros para que puedas determinar si la carrera de medicina es para ti o no, dentro de los muchos que podrían llegar a haber, es que determine si eres una persona analítica y con alta capacidad de procesamiento de la información. También si puedes trabajar bajo presión y resolver cuestiones complejas sin importar la gravedad del asunto, porque pues es de conocimiento general para todos el hecho de que realmente es bastante la presión que se maneja ejerciendo esta profesión. La siguiente es si tienes habilidades comunicativas. Eres bueno escuchando y analizando lo que te dicen los demás. Es muy importante a la hora de atender un paciente sin importar pues el tipo de paciente que sea y dependiendo la enfermedad o la molestia con la que llegue el paciente. Y también si te facilita memorizar. Esta carrera al igual que muchas no es que tengas que aprenderte literalmente todo de memoria, pero pues si habrá muchísimas cosas que vas a tener que poder memorizar para que a la hora de ejercer la carrera sea algo más rápido y que no sea algo que te lleve tiempo. Además que en la hora de estudiarla pues también se te va a exigir bastante. Cosas que no son tan geniales de la medicina y esta es una sección muy importante y que me parece realmente chévere, porque siempre cuando se va a revisar una carrera universitaria se mira lo bueno o lo que podría agradar, pero también es importante determinar cuáles son las cosas que quizás no sean muy chéveres o que todo el mundo no se quiera poner en esas. Entonces es importante revisar. Aquí tenemos cuatro puntos. El primero de ellos es que es la carrera más larga en su nivel básico. Otra carrera que también su nivel básico es larga en la carrera de derecho y bueno, esa carrera la vamos a ver posteriormente en otro video, pero carrera de medicina esta vendría siendo la más larga en su nivel básico. Otra cosa es que exige trabajar bajo presión con personas enfermas, lo que puede afectar a nivel empático. Otra es que nunca un paciente vendrá con algo grato a tu consultorio. Siempre vas a recibir cosas que realmente no son buenas para el paciente y que tú de una u otra manera vas a tener que afrontar y pues de alguna manera brindar una solución en base a tus conocimientos y a lo que hayas estudiado sobre la carrera. Y lo otro es que los horarios laborales pueden llegar a ser bastante extensos y desgastantes, incluyendo jornadas nocturnas y demás. Que eso es algo de conocimiento general. Todo el mundo cuando sabe y escucha la carrera de medicina sabe que así se trata, pero es algo que tienes que llegar a pensar y determinar a la hora de querer irte por la carrera de medicina. Dentro de los libros que te recomendamos, si quieres estudiar la carrera de medicina, ahí los puedes encontrar en pantalla. Son libros que realmente te van a servir muchísimo para saber si realmente medicina es lo tuyo y poder tomar una decisión que sea certiva. Y bueno, hemos llegado al final de este video sobre carreras universitarias. El día de hoy con carrera de medicina próximamente vamos a estar revisando otras carreras universitarias. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder ninguno de los próximos videos de carreras universitarias. Y que así a la hora de que tú llegues a escoger la carrera universitaria, la cual quieres elegir, a la cual te quieres dedicar, lo puedas hacer con plena conciencia y no lo vayas a hacer bajo presión, porque es importante que lo que vayas a estudiar sea algo que realmente a ti te guste y te pueda generar no solo buenos ingresos, sino que aparte tú te sientas feliz ejerciendo la carrera, que es lo más importante. Muchas gracias por haberte quedado viendo este video hasta este momento. Comparte este video con tus amigos, compañeros y demás que tú consideres y sepas que también les interesaría estudiar esta carrera, porque realmente no es una carrera para todo el mundo, pero sí es una carrera muy linda y que si te decides por estudiar esta carrera, estaría genial. Muchísimas gracias y ya saben, cualquier otra carrera la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos hasta un próximo video aquí en Filat Colombia. Y recuerda, prepárate con los mejores, prepárate con Filat.